Música Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora, te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en Elipatia, un ferry de última generación con entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde cuatro horas y media. Melilla, navegamos por ti. Balearia. La Guardia Civil ha encontrado un cadáver cuya identidad se desconoce aún en la desembocadura del río de oro de Melilla. Se trata del primer cuerpo localizado este mes de abril y al parecer fueron unos jóvenes que al verlo lo sacaron del mar, según testigos que presenciaron el suceso. Al parecer, el cuerpo se encuentra en un avanzado estado de descomposición. Mientras la Guardia Civil realizaba su trabajo, varios curiosos se quedaron observando lo que ocurría. Delegación del Gobierno informó de que fue sobre las seis y media de la tarde cuando un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio y que estaba practicando deporte, ha visto el cuerpo, dando aviso seguidamente a la central operativa del servicio de la comandancia de la Guardia Civil. Esta activó una patrulla que se personó en el lugar confirmando que se trataba del cuerpo sin vida de un hombre joven de rasgos magrebíes. Delegación explicó que hasta allí se trasladaron el médico forense y la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver y será la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil la que se va a hacer cargo de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos. ¡Gracias!